3 negras y 3 rojas Marca mi estilo No voy a prestidigitar Voy a lentidigitar Voy a lentidigitar El juego se llama No se puede hacer más lento 3 black, 3 red Es un desafío lente de la televisión Negra Aquí Negra Aquí Y otra negra más Aquí, está bien, es correcto Roja Roja y roja Comencemos En familia Como si fuera en la cocina de casa Roja Negra Roja No se puede hacer más lento No se puede hacer más lento Con una baraja With a deck of cards Remember Implicada una vez más Interlaced one more time By me Mostrando el entrecruzamiento Las cartas es una mezcla perfecta Mezclada por el joven With shuffled by the young man Y barajada por las manos de Dios Y barajada por las manos de Dios Como decía el poeta Y en estas condiciones Voy a probar Grítame Stop fuerte Say stop whenever Yes Stop Más fuerte Ten of heart Yes Ah Yes La C La C y no sé por qué la C I know it Stop Fuerte Say it loud When you say stop Say it loud Stop Six of diamond Yes Six of diamond Eight of diamond Seven of diamond Seven of cards Alucinante It's alluding Una Dos Para atrás ¿Qué digo alucinante? Es humillante It's humillating Humillante It's humbling Humbling Sí Encuentro Encuentro de la mía Gracias, gracias Bueno